Entre la abundante literatura sobre habilidades directivas, existen numerosas recomendaciones sobre cómo condicionar y orientar el comportamiento de las personas que forman los equipos y las organizaciones. Tenemos herramientas para dirigir el desempeño de las personas que incluyen el establecimiento de normas, la calidad en la comunicación que efectúas, dar ejemplos, ser coherente, aplicar incentivos, facilitar los cambios orientados por la organización, etc. Sin embargo, potenciar la autoestima de las personas con las que contamos en nuestro equipo puede ser asimismo la forma más eficaz y duradera de mantener un equipo de alto rendimiento, con un adecuado clima social. Las personas que por el motivo que sea carezcan de la autoestima necesaria son colaboradores que tienden a huir de las responsabilidades, responden de forma agresiva o pasiva a las adversidades, son fuente frecuentemente de conflictos internos y se muestran irregulares en su desempeño. Las personas, sin embargo, con un alto nivel de autoestima adquieren compromisos más fácilmente, son equilibradas y regulares, son constructivas y se preocupan por la mejora continua propia y del equipo. Verás ejemplos en la prensa deportiva en la cual nos enteramos de que entrenadores con poca experiencia resucitan equipos que parecían condenados al fracaso. Gran parte de ese tipo de éxito proviene de la capacidad del entrenador para hacer recuperar al equipo su autoestima en común con el resto de compañeros y la individual. Por lo tanto, un camino de actuación apropiado para los directivos es fomentar la autoestima de las personas. El fomento de la autoestima ha constituido una vía de estudio más propia de las teorías de la educación que de la literatura sobre liderazgo. No obstante, como indica el profesor Bernabé Tierno en su libro La educación inteligente, similares conceptos pueden ser aplicados también en el terreno de la dirección de personas. He seleccionado algunas acciones del directivo que fortalecen la autoestima de los colaboradores. En primer lugar, cuida las formas. El líder que fomenta la autoestima de las personas que trabajan a su alrededor cuida los aspectos ligados a la comunicación, incluso no verbal, tales como el tono de voz, la mirada o los gestos. Estos aspectos son tan importantes o más como la comunicación verbal o escrita, para ser capaces de promover un clima que cuide la autoestima y el respeto mutuo. Reconoce, valora, agradece. Un entorno cordial facilita la generación de autoestima. Simplemente agradecer las aportaciones de los miembros refuerza la relación personal. La autoestima descansa en el hecho de que cada uno podamos percibir lo importante que es nuestra labor. Vamos con el tercero. Otorga la autonomía precisa. Confianza y delegación son dos conceptos inseparables. Cuando el líder permite un grado de autoestima acorde con la madurez profesional del colaborador, refuerza tremendamente la autoestima de éste. El mensaje implícito hace sentir al colaborador que es capaz y que su entorno confía en él. Ser directo y claro. Hablar con rodeos o no ser honesto y directo con las personas disminuye tremendamente el nivel de autoestima en los equipos. La transparencia en el trato hace sentir a las personas la relevancia que su papel, su rol tiene en el equipo. A la hora de dirigir, explica el para qué de las actividades. En lugar de limitarte a dar órdenes o instrucciones, sé coherente. Mantener los criterios de decisión favorece la autoestima de las personas. Alterar éstos de forma caprichosa, sin razón objetiva, lleva a la pérdida de rumbo del equipo. Esa arbitrariedad distorsionará la autoestima de las personas por la falta de un referente válido. Comparte tu experiencia y comparte errores. Compartir fomenta el espíritu de equipo y refuerza la importancia de cada uno de los miembros de ese equipo. Este punto es también fuente de aprendizaje desde un mismo plano entre el responsable y el colaborador. Dedica tiempo a las personas. Las tareas sociales del líder son el eje alrededor del cual se establecen las relaciones en el equipo. Estas funciones del responsable de equipo, tales como apreciar el desempeño de los colaboradores, formar, informar, coordinar proyectos, transmitir planes, etc. Es una buena inversión que refuerza la percepción de la importancia del trabajo de los colaboradores. Y asimismo, provee la ayuda necesaria. El octavo punto que os quería contar es que es necesario marcar límites. Existen en todos los equipos marcos normativos, explícitos o implícitos, que deben conocerse y respetarse, tales como las reglas que provienen de la legislación laboral. Son las reglas del juego. Se refieren a aspectos de coordinación, de proyecto, tratos de las personas, metodologías obligatorias para implantar, procedimientos. La quiebra de esos límites lleva al conflicto y a la pérdida de credibilidad profesional de algún miembro del equipo que debemos evitar. En noveno lugar, pacta compromisos, pide cuentas y huye de aplicar castigos. La sanción, el castigo, la represalia es un recurso límite que lleva a la confrontación posterior en el propio equipo. Las personas con autoestima son responsables y les gusta ser tratadas como tal. La imposición es también una trasgresora de la autoestima porque genera relaciones basadas en la jerarquía, en el poder y en el castigo. Bueno, y pide colaboración. Igual que tú asesoras, te debes dejar asesorar. Las personas entendemos que nuestra función es relevante cuando se cuenta con nosotros para planificar y llevar a cabo los planes. Ese peso de nuestra opinión refuerza tremendamente nuestro nivel de autoestima en el seno del equipo, en nuestra experiencia en el campo profesional. Sin duda, la generación de autoestima es función de otros factores endógenos a cada persona. No obstante, este decálogo que te he transmitido puede guiar a los mandos que desean poner en práctica un estilo de mando valiente, constructivo, basado en la autoridad que le confieren las personas y no solo en el poder que le ha otorgado la empresa. Hasta muy pronto. Como siempre, ya sabes que tus puntos de vista son apreciados en este canal, con lo cual cualquier idea, opinión, punto de vista o experiencia que tengas, lo puedes publicar en los comentarios de este vídeo. Muchas gracias y hasta muy pronto. Gracias.